Choque por escrutinio entre ministro Velasco y gobernador Caicedo Solicitan maures política, transparencia y respeto a los resultados electorales Para garantizar la transparencia en los escrutinios en ciudades como Santa Marta y departamentos como en el Arauca, en medio de los comicios regionales del 29 de octubre, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco solicitó acompañamiento de diversos organismos durante el desarrollo del proceso. Con la Registraduría hemos pedido el acompañamiento de veedores internacionales y de la Organización de Estados Americanos de los escrutinios en Arauca y Santa Marta, afirmó en su Red Social X el titular de la cartera interior. Además solicitó maures política en medio de este proceso con la intención de garantizar la democracia en Colombia. Pedimos mucha amadurez democrática y respeto por los resultados de las elecciones que se realizaron en todo el territorio nacional, puntualizó Velasco en un trino. A ello el actual gobernador del Magdalena Carlos Caicedo respondió alegando que las declaraciones del ministro son desacertadas. Desafortunada respuesta ministro Velasco, el pasado 1 de noviembre usted hizo público el anuncio de una petición para el acompañamiento nacional y de veedores internacionales de la OEA a los escrutinios. Como respuesta a nuestra solicitud del día 30 de octubre, los hemos quedado esperando. Mientras la jauría de la mafia local, ávida de retomar el poder, buscaba cómo afectar la democracia con el apoyo de CNE, Registraduría y los órganos de control territoriales, cooptados por la extrema derecha como la Procuraduría, Contraloría, Contraloría Distrital de Santa Marta, Personería Distrital de Santa Marta y Registraduría. También aseguró que el pueblo confirmó en las urnas qué proyecto de gobierno quieren. Sólo hemos pedido garantías electorales a un gobierno al que hemos apoyado. Asimismo, destacó que en este proceso hemos mostrado con evidencia cómo las mafias han querido asfixiar y sacar por vía del escritorio esta fuerza progresista que impulsa el cambio con resultados, única con gobiernos en la costa caribe colombiana. Sin embargo, ministro, entendemos su mensaje. Seguiremos batallando como siempre lo hemos hecho solo desde acá, desde el territorio.